Voy a contabilizar cuántos tengo de cierto color, por ejemplo aquí tengo tres blancos en el top 9, tres, cuatro blancos en el top 9. De estos nueve talismanes tengo cuatro blancos, dos morados, dos morados. ¿Qué tal? Hoy vamos a ver un tema de talismanes en PVP. Voy a platicar nada más cómo equipar la mejor opción de talismanes para tu set PVP que tenga la coronita, que sea el preferido, que más CP te da, más allá de que te sirva o no. Voy a comentar cómo puedes crearlo. Y bueno, eso es lo que estaríamos viendo el día de hoy. Quizás un poco de qué talismanes te conviene para PVP, dependiendo de tu personaje, de tu estilo de juego y los atributos de mejora que te funcionen en tu personaje. Yo tengo este comparado con otro set que tengo aquí de PVP. Este es el que mayor CP da. Y en principio es el set de talismanes que más CP genera mi personaje. Entonces vamos a ver un poco esta parte de talismanes, en particular de esto que estoy comentando. Me voy a ir a un set que tengo comodín, que lo cambio en muchos sentidos. Aquí yo ya hice un ejercicio de comparar mi set principal que tengo de más CP. Es esta combinación. Si se fijan son 152.516 contra esta otra que son 151. Son las posibles dos que tengo de más CP. Le voy a poner a auto equipar, primeramente, para que vean que eso no funciona para darte más CP. Ya que estos talismanes se potencian, dependiendo de la combinación que tú crees, generes, a través de los colores que tienen estos talismanes. Estos son los atributos que te estarían potenciando al equiparte en automático o al equiparte de manera correcta o de mejor manera el set PVP. Lo que hay que hacer es, primero que nada, es organizar tus talismanes por orden de CP. Para poder hacer una combinación que te convenga en el top del top 9 que tengas. Incluso un poco más, pero bueno, del top 9, basándonos primeramente en estos. La combinación que puedas tú tener en heroico o raro. Que son los que pudieran tener más potenciado, más el porcentaje de mejora de alguna característica o algún atributo. Eso es lo que haríamos. Voy aquí a ver los talismanes. Voy a observar. Voy a contabilizar cuántos tengo de cierto color. Por ejemplo, aquí tengo tres blancos en el top 9. Tres, cuatro blancos en el top 9. De estos nueve talismanes, tengo cuatro blancos. Dos morados. Dos morados son los que estaría buscando principalmente. Cuatro blancos, dos morados. Tengo negro, azul y amarillo. Eso hay que recordarlo para hacer esa búsqueda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a los raros. Son cuatro blancos, que son los que más tengo. Aquí están cuatro blancos, tres morados. Si se fijan, tengo cuatro blancos, dos morados. Me faltaría un morado más que estaría poniendo yo este, equiparlo. Para tener una combinación rara con los mejores talismanes o los que tienen más CP. Eso es lo que estaría haciendo. Si se fijan aquí, yo no tengo equipado este. Solamente tengo los primeros que están de mayor CP. Y el que tiene atributo, ese me busca el mejor que tengo de atributo y lo pone aquí. Este lo voy a dejar aquí de momento. Voy a ponerle este otro morado en el que tenga, que no necesite, que son blancos. Y si se fijan, aquí tengo uno negro. Voy a ponerlo aquí. Y cuál más blanco necesito. Uno, dos, tres, cuatro. Este que está aquí. Esta es la combinación que ahorita observaron que tenía. Que ya había hecho el ejercicio para hacer este video. Entonces, yo aquí tengo una combinación que me da 151 mil de CP, más que el auto. Me potencia algunos atributos, que eso es lo que hace que mejore. Si se fijan aquí, me está potenciando atributos. La más cantidad de atributos por las combinaciones o los talismanes que estoy buscando. No están combinados de manera aleatoria, de diferentes colores, sino que estoy buscando esa combinación en raros. Basado en los talismanes de mayor CP. Eso es lo que estarían teniendo que hacer. En el heroico, que sería la otra opción que tengo para poder comparar con alguna mejor opción. Si se fijan, aquí tengo cinco blancos. O sea, tengo de los cuatro blancos del top nueve, amarillo y negros. Si se fijan aquí en los mejores que tengo en los nueve, tengo cuatro blancos, un amarillo. Y bueno, estaría buscando yo, aquí tengo un negro. Estaría buscando lo que me falte en los que tenga, en el primero que tenga yo, más abajo. Esto, obviamente que ya lo tengo yo aquí. Eso fue lo que hice. Lo voy a poner para no estarlos buscando. Básicamente es buscando los mejores que tengo, incluyendo este que está aquí. Le voy a quitar este. Lo voy a remover para que ustedes vean, porque es algo que yo tengo que buscar uno que necesite para la combinación. Entonces, en este heroico estoy buscando cuatro blancos, un amarillo y dos negros. El mejor que tengo de atributo amarillo es ese talismán en particular. Entonces, tendrían que poner, según su mejor opción de combinación en heroico, el talismán de atributo que más se peles de. En fin, entonces, voy a irme al top. Si se fijan, están equipados los blancos. Son cuatro blancos. Necesito uno más. Y ese es el siguiente, la siguiente hilera. Es este blanco. Dos negros. Es el primer negro que tenía. Y el primero que tenga. Y con esto me sube mil puntos de CP. No son muchos, pero es mejor que tenerlo en auto. Es mejor que tenerlo del raro. Y esos son los atributos que me potencian. Que a final de cuentas, este set lo tengo exclusivamente para la coronita. Para que sea el set de más CP. No lo utilizo realmente en juego. Sin embargo, es el que más CP tiene. Entonces, en base a esto, estos comentarios que estoy haciendo. Ahora, lo que yo les recomendaría para el PVP. Sería que potencien el atributo que ustedes consideren les funciona a su personaje. Yo recomendaría los atributos que mejoren en porcentaje. En este caso, uno muy buscado para PVP. Incluso hay talismanes de venta que potencian esos. Potencian el porcentaje de daño contra jugador. O resistencia de daño crítico, perdón, contra jugador. Esto. Esto que está aquí. Si se fijan aquí, esta es la mejora que tiene mi personaje. Aquí está la mejora que tiene en talismanes. En colección, en pendientes. Si se fijan, el que más está potenciando es este, de 179%. Entonces, eso es lo que yo estaría buscando en este set de PVP. Rápidamente me voy a ir a explicarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es el mismo ejercicio. Voy a buscar 100 raros. Lo que yo quiera potenciar. Que me convenga y que tenga. Por ejemplo, yo estoy buscando que no me dañan tanto los críticos. Estaría buscando el que tiene esa característica, que es este. Y lo estaría comparando contra el de heroicos. El que tenga esta parte de resistencia de contra raros. Déjenme ver si está por aquí. Una disculpa. Se me cerró el juego. Continuando con esta parte de buscar en heroicos lo que decremente el daño crítico contra jugador. Que es esta opción. Son morados y blancos. Entonces, yo tendría que estar comparando esta combinación de morados y blancos. Contra la combinación que tengo actualmente, que son dos morados y blancos, pero de manera inversa. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ver en esta parte de talismanes? Es estar buscando los que mejor tengan, los que mejor atributo tengan contra daño contra jugador. Entonces, ahí lo que tendría que estar es a ordenarlos por color. Estoy buscando blancos y morados y estar buscando la mejor opción que tengan la parte de decremento de daño crítico contra jugador. Les voy a decir que los morados, las opciones de morados, están muy bajas comparado contra los blancos que tengo. Incluso este, por ejemplo, si se fijan, ni siquiera tiene. Solamente estos dos tienen esa característica. Entonces, difícilmente van a encontrar la opción heroica de morados. A menos que compren, ese sería el otro tema, ¿no? A menos que compren o que hayan comprado en su momento talismanes que tenían esa característica de atributo y solamente eran de pay to win. Es para de compra, ¿no? Entonces, no es mi caso. O no compraría yo un talismán. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues de los que tengo, los mejores que tengo, las opciones, que en este caso son raros. O sea, la parte de combinación rara, no la heroica, porque tienen mayor porcentaje en esto que está aquí de decremento de daño contra crítico de PVP. Y lo que hace es que estoy buscando los mejores. Si se fijan, ahorita que estaban ordenados por poder de combate, no voy a escoger los blancos top necesariamente. Si se fijan, de estos cuatro, no escogí ninguno. Y eso es porque la característica que tiene de decremento de daño crítico es, en suma es baja, aunque pudiera ser que sea alta en algunos casos. En mi caso son más bajas que incluso el de menor CP que tengo aquí, que sería este. Si se fijan, esta cantidad de la suma de estos dos no se compara contra estos tres. Aquí son 15, vamos a ponerlo así, y este con un solo atributo ya tiene más. Entonces, aunque tenga más CP, y podría yo tener más CP en ese set, lo que yo estoy buscando es el decremento de daño crítico, que es el de 179. Esto de este porcentaje, el 40% es por el aumento del atributo que está aquí mejorándose. O sea, lo que mejora en el 179, el 31% creo, la suma de estos, todos estos que están aquí. La verdad no me acuerdo el número, pero bueno, es la mejora, esto que está aquí entre paréntesis es la mejora de este 179. 979 más 40, no, este 179 ya incluye este 40 que le está sumando. Esto, como lo comenté, si tienen la duda de por qué es así, aquí viene, en la parte de atributos, la resistencia contra daño crítico. Que es este que está aquí, perdón, este, aquí le está diciendo, en talismanes, este es el porcentaje de mejora que le aplica. Entonces, esos 40% que aparecen ya están incluidos en ese 179, no es 179 más 40, sino es 179 incluyendo ese 40%. Entonces, eso es lo que tendrían que estar buscando en esta característica de su PVP. Lo que quieran equipar es la mejora que quieran aplicar en algún atributo y está basado en la combinación de efectos raros o heroicos y buscar el atributo que ustedes quieren mejorar, defensa contra raros, ignorar la defensa contra raros, la defensa contra críticos, ignorar la defensa contra críticos, la precisión, no recuerdo si viene por aquí la evasión, bueno, sí, algunos tienen evasión, pero no es lo principal, es algún porcentaje que tiene adicional. Pero, por ejemplo, este, que está equipándole esa evasión, tiene un 13% de evasión. Si se fijan aquí, aparte de potenciar este, me potencia la evasión y me agrega 12 mil puntos de evasión. Entonces, eso es lo que habría que estar buscando, el atributo que ustedes quieren mejorar. Al hacer esa combinación, pues buscar los mejores talismanes que tengan para el atributo que quieran mejorar. A veces podrá ser el heroico, a veces podrá ser el raro, el que les mejore. No piensen que siempre el heroico es la mejor opción. Y aquí está un claro ejemplo. Mis talismanes, que son heroicos, si yo quisiera escoger cuatro morados, no hay manera de que tenga mejor porcentaje que mis cuatro blancos. En fin, espero les sirva este video. Este, también funciona para los códigos contra, este, contra PVE. Aquí estaríamos buscando principalmente que en su set se mejore el crítico. O sea, la probabilidad de daño crítico contra, contra, contra todos. En este caso, pues contra MOPS, lo que estaríamos atacando. Y que tengan equipado esta parte de, este, el beneficio de que contra la elite que estén atacando. Entonces, en cada set hay que equipar la mejor opción del atributo, ¿no? En este caso. Les puedo decir que, este, no siempre el atributo que tenga más CP, ahorita recordando eso, es el que les convenga en el sentido del PVP. Por ejemplo, yo en PVP podría estar equipando este, pues si no tengo un talismán de Bayoum que sea contrajugador, pudiera estar yo equipando este, este, este talismán de tributo porque me mejoran estas opciones. O bien, pudiera tener yo uno de jefes, uno de estos, porque a veces salen aleatorios y los beneficios que me dan son más que me puedan funcionar para, para potenciar algún atributo que en sí para atacar al, al mob que quiero, ¿no? Entonces, sí, también pudieran estar equipándose un, un, este, uno de estos que sea de atributo contra, contra jefes. Incluso de nivel, este, tres, eh, pudieran estarles sirviendo, funcionando, porque tiene mejor atributo que, que ustedes puedan estar buscando, eh, en ese PVP. No todo mundo pueda tener, incluso este dos, miren, este tiene el nivel dos. Estas son las características que me beneficien. Y, bueno, pues habré que estarlos revisando estos para ver si tengo uno mejor que me sirva para PVP en lo que consigo un, un atributo de Bayoum. Este, pues habré que estar evaluando estos. En fin, espero les sirva este video. Este, talismanes es un tema bastante grande y complejo. Este, cierto punto aburrido. Entonces, este, espero que este video, cuando menos, les sirva para el PVP y de ahí se desencadene para que ustedes busquen combinaciones en PVP. Saludos al clan. Gracias por ver el video.